Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Después de la organización de la agenda de los idols del K-pop, aunque la rutina de los intérpretes de Dynamite está repleta de actividades, entrevistas y sesiones de fotos, siempre tienen tiempo para expresarse a través de la música y colaboraciones con sus amigos cercanos. En abril RM de BTS y Aeon estrenaron otra colaboración oficial, el tema de Don't Don't That, que estará incluida en el siguiente álbum del cantante. ¿Pero cuál es la historia detrás de esto? Recientemente los medios coreanos afirmaron que Namjoon estaría presente en el set de las canciones que lanzaría Aeon en su próximo álbum de estudio. Esto emocionó a los fans, pues RM es un gran fan del intérprete. La relación de amistad entre ambos inició después de que el líder de BTS tuiteara sobre sus trabajos del cantante. Las celebridades se contactaron y así llegaron a interactuar en distintas ocasiones. ¿Cómo se dio la colaboración entre RM y Aeon? El intérprete de Bulletproof contó que él le mandó el track instrumental al rapero de Aeon y Namjoon le envió de regreso con arreglos vocales y otros detalles que complementaron la canción. Escucharon la versión final y RM le comentó que estaba feliz con el resultado hasta el punto de considerar que estaba satisfecho. Lo hacen sentir muy completo hacer música. El nuevo tema será sobre una historia romántica con un final amargo. Don Dona de Namjoon de BTS y Aeon se estrena el próximo 30 de abril y estará disponible en distintas plataformas musicales online. Pero si quieres escuchar al cantante y rapero puedes disfrutar de la canción Bad Bye. Tema en el que colaboraron para el mis tape Mono. ¿Cuándo se irán los chicos al servicio militar? Los nuevos rumores indican que los siete integrantes de BTS se irán a mediados del 2022. El contenido que producirán en los siguientes meses servirá para sus promociones en su ausencia y solo les deja un año de hiatus. De no ser así, Jin podría ser el primero en enlistarse y si es beneficiado por la ley del aplazamiento irá hasta finales del 2022. Sin embargo, Beat Hit Music emitió un comunicado para aclarar que no tenía nada que decir al respecto, que las declaraciones de BTS siguen en pie. El integrante del grupo ha declarado que cumplirá con su obligación cuando reciba el llamamiento. 30 La KMCA, Asociación de Contenido Musical de Corea, busca cancelar dicha ley, ya que la consideran absurda e imposible de cumplir. Pues un idol de 20 años tendría que tener 15 años de trayectoria para poder alcanzar el mérito cultural o alguna hazaña similar para ser candidato a aplazar su servicio. Aunque estén en el servicio, aún podrían realizar actividades musicales dentro de los festivales con performance de eventos del ejército y lucir los trajes de gala. Y Beat Hit Music responde brevemente a las predicciones de que los chicos de BTS se enlistarán juntos en 2022. Existe la posibilidad de que los integrantes realicen su servicio militar obligatorio todos juntos a la vez. El 21 de abril en un informe de investigación publicado por Leading Investment and Securities sobre HYPE, el análisis de investigación de Yusun Man escribió. Se predice que los miembros de BTS se enlisten en el ejército simultáneamente antes de la mitad del 2022. Teniendo en cuenta el efecto del contenido que se producirá previamente antes de su enlistamiento, el periodo real de actividad será aproximadamente de un año. Actualmente el periodo de servicio de los soldados en el servicio activo es de un año y seis meses. En diciembre pasado, el ministro de Defensa Nacional promulgó una enmienda a la Ley del Servicio Militar que otorga a las personas destacadas que trabajan en la industria, de las artes y la cultura popular, la posibilidad de aplazar su enlistamiento militar. Si se confirma que BTS es elegible para esta ley, el miembro de mayor edad, Jin, podría posponer su enlistamiento hasta finales del 2022. Tras los informes, una fuente de BeatHitMusic declaró a S.Sport News, no tenemos nada que decir además de lo que los artistas han compartido. Bueno, siento que eso... ¿A qué le suena a ustedes? A mí me suena como a que no aplazarán el servicio militar más e irán a principios o bueno, en la primera mitad del 2022. ¿O tú qué opinas? Y B de BTS comparte adelanto de nueva canción para sus fans en Twitter. El 21 de abril, aproximadamente a las 4.30 am hora coreana, B compartió un breve fragmento de audio de una canción sin título en Twitter con la leyenda, Duérmete. Similar a la leyenda, la melodía es lenta y tranquila como una canción de cuna, y la letra es reconfortante y pensativa que habla de dormir, la noche y los sueños. B ha estado dando pistas de su mixtape en solitario por un tiempo, compartiendo una vez en una transmisión en vivo que esperaba lanzar un mixtape en 2020. Más tarde publicó un adelanto de una nueva canción para el mixtape, que luego, aunque luego quitó. Aunque B no terminó lanzando un mixtape el año pasado, BTS ha dicho que los miembros están trabajando en música individual, y los medios de comunicación coreanos han predicho que los mixtapes en solitario de los miembros se lanzarán en algún momento del 2021. Mientras tanto, también se rumora que BTS está preparándose para un regreso con su sencillo digital en mayo. Y estas son 10 veces que la fuerza central de Jimin de BTS permitió que su cuerpo hiciera las cosas más locas. Jimin tiene suficiente fuerza central para tener casi cualquier cosa, ya sea que esté haciendo una voltereta aérea, o volando por el cielo con una patada giratoria, puede hacer las acrobacias más impactantes con facilidad. Así que estas son 10 veces que cautivó a los fans con su increíble fuerza y habilidades. Uno, desafiando la gravedad. ¿Quién necesita el suelo? Dos, pasar por encima de una caja imaginaria. Así es, en realidad no hay nada ahí. Tres, ponerse de pie así. No necesita la ayuda de nadie para ponerse de pie al instante. Cuatro, su giro característico. Tiene habilidades. Cinco, actuar como si estuviera en The Matrix. Si alguna vez has probado esto, sabes que es más difícil de lo que parece. Seis, hacer estos movimientos consecutivos. Jimin está hecho de músculos, por lo que esto es fácil para él. Siete, saltar al espacio ultraterrestre. ¿Realmente cómo es esto posible? Ocho, toda esta impresionante rutina. Puede parecer bonito, pero requiere mucha fuerza. Ocho, sacar su corazón. Estaba destinado al escenario. Diez, haciendo una voltereta aérea. Ahora solo está presumiendo. Y un análisis financiero predice que BTS se enlistará al ejército juntos en 2022. Un analista financiero de Leading Investment and Securities predice que los miembros de BTS se alistarán juntos en el ejército a mediados del 2022. Yusun Man, analista de Leading Investment and Securities, publicó un informe de análisis sobre Hype. Y declaró que cree que los miembros de BTS se alistarán juntos. Espero que los miembros de BTS se alisten juntos a mediados del 2022. Debido a la preocupación del contenido como un álbum antes de su alistamiento, solo habrá una brecha de aproximadamente un año sin contenido de BTS. BTS está a otro nivel de estrellas mundiales similares a Michael Jackson o The Beatles, por lo que pueden continuar generando éxitos y ganancias incluso después de servir en el ejército. También compartió que cree que Hype tiene suficientes artistas de alto nivel para completar el tiempo que BTS estará inactivo debido a su servicio militar. Hype tiene una sólida formación de artistas coreanos y extranjeros para llenar el vacío durante el alistamiento militar de BTS. Hype tiene el siguiente en la línea a seguir, en la genealogía de grupos de chicos de K-pop, después de Big Bang, EXO, BTS. También tiene una sólida formación coreana como New S, TXT, Epiphan y G-Prent. Además, con la reciente fusión y adquisición de Itaka Records, ahora también tienen a Justin Bieber y Ariana Grande bajo su sello. A partir del tercer trimestre del 2021 y hasta el 2022, Hype y sus subsidiarias musicales planean debutar al menos cinco nuevos grupos idols, tanto masculinos como femeninos. Hype también establecerá una posición absoluta en la industria del entretenimiento a través de Weavers y saltará la posición de una plataforma empresarial global. Se espera que los artistas de YG Entertainment, incluido Blackpink, también puedan notar el efecto de unirse a Weavers en Hype. En diciembre del 2022, el ministro de Defensa aprobó una enmienda de la Ley del Servicio Militar que permite a los artistas del K-pop que han recibido una condecoración de mérito cultural del ministro de Cultura, Deportes y Turismo, retrasando su alistamiento hasta los 30 años. Si BTS se considera elegible para el aplazamiento, el miembro mayor del grupo Jin podría posponer su alistamiento hasta el 2022. Si las predicciones de Junseon Man son ciertas, eso significa que los otros miembros de BTS se alistarán al mismo tiempo que Jin. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activan la campanita, síganme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comparte este video con tus amigos para que los conviertas en ARMY. Comenta cuál es el país que ama más a BTS, a el Purple U. Y nos vemos en el próximo video. Añón, añón, añón. Añón, añón, añón. Añón, añón. Añón. Añón, añón. Gracias.